La poesía La poesía Cosa de pasmo y sortilegio Y maravilla Fácil tonada que le discante el caramillo Área aérea En la cálida voz sexual de la contraalto Todo el dolor inmerso en la congoja Toda la euforía Apenas brilla l'umbrada ocasional Cisos sobrante Estrigue sólo el grillo La poesía cosa es cimera Tallada en corazón Sino deseo cenizas de basalto.